Yo siempre he pensado, y ahora más, que el ser aficionado a un equipo es realmente todas las experiencias. Eso es lo que más recuerdas y es lo que más valoras al final. O sea, lógico, todos nos enamoramos y todos somos muy felices en los campeonatos, pero todos esos campeonatos se enriquecen cuando cuentas todas las historias que rodean a ese campeonato o a ese partido importante. O sea, claro que te da gusto escuchar o saber que, oye, pues, fuimos campeones de tal juego, digo, de tal torneo. Pero si tú fuiste o si tú fuiste partícipe de algo, te da un sentir más fuerte. Y ahorita que me hicieron el sorteo, me acuerdo que nos pasó como esta película, la de Green Street Hooligans, nos pasó igualito. Entonces yo estaba en, me acuerdo que fue en la noche, entonces yo estaba esperando, no me acuerdo quién estaba esperando, pero dije, pues, va a ser tiempo. Y estaba en la escuela y me metí en la biblioteca, peor lugar para ver un sorteo. No pasa nada de ruido. Sí, ¿no? No, pero pues es que como no había mal lugar, estaba todo oscuro y todo, pues aquí mínimo hay internet y está, hay luces, ¿no? No, pues ahí está en la compu y todo el show. Pues cuando empieza el sorteo, yo estaba viendo todos los equipos y yo decía, con que nos toque un lugar chido, güey. Chido por ahí. Sí. Digo, con todo respeto, pero que nos tocara, por ejemplo, y no sé, güey, Bolivia. O sea, que nos tocara puro Bolivia y Perú. Yo decía, híjole, como que no. Sí, sí, es complicado, o sea, las mismas canchas, la misma ruta para llegar y todo. Claro, güey. Porque muchas veces la gente piensa que es bien fácil, como ir aquí a un estadio visitante, güey. No, en Sudamérica es un show, güey. Y bien que mal, en Argentina, no sé si en Brasil, pero sé que en Argentina sí, están tan acostumbrados a que la gente esté tan enferma, por decirlo de alguna forma, que se preparan para todo esto, güey, para recibir tribuna visitante a gran volumen, para que no haya pleito dentro del estadio, al grado que la tribuna visitante está toda enrejada y separada por un chorro de metros de la tribuna local. ¿Qué dices? Pues aquí no puede haber problema, ¿no? Siempre y cuando vayas con tu gente visitante, ¿no? Pero no es el mismo caso de canchas, por ejemplo, en Bolivia, güey, o canchas en, no sé, tal vez en Chile, ¿no? Que ahí sí vas y a tu suerte y los estadios se ubican en medio de una colonia popular que está lleno de callejones y todo eso. Sí, pues nos pasó en Costa Rica. Llegamos del hotel a unos autobuses y toda la gente entraba por un mismo acceso y luego ya te ibas acomodando en la tribuna. Desde que llegamos había gente del equipo de Costa Rica y del Alajuelense. Les mando un saludo. Sabes que sí nos escuchan de otros países. Ah, sí, sí, sí. Bueno, total. Llegamos y obviamente hubo como una confrontación de su parte de gritarnos cosas. Claro. De una manera, pienso yo, un poco ignorante. Nos hacían como apaches. O sea, nos hacían el... O sea, como queriéndonos tirar carro. Pero no pasó nada. O sea, y yo recuerdo que era una valla de policías. O sea, uno pegado hombro con hombro. Así, muchos policías. No pasó nada. Si ellos quisieran, o sea, pudieron haber quitado a esos polis. No hicieron nada. Era más como el típico perro que ladra así de lejos y ya. Si le abres la reja y ya no hace nada. Era la pura pantalla. Lo bueno es que no pasó nada. Pero sí veía esas carencias que dices. Sí, entonces... Digo, lógico. Uno también quiere jugar contra el equipo chingón, güey. E ir a un estadio fregón. Que tú puedas decir, fui al estadio tal, güey. Que también alimenta la experiencia. Claro, güey. Lógico. Pero el fútbol sudamericano es algo muy chido. Es algo nuevo, ¿no? Pero tú quieres ir a los estadios más reconocidos y jugar con los equipos más reconocidos, ¿no? Entonces yo veía que el grupo tal, San Lorenzo de Almagro. Y tú dices, oh, que nos toque ahí, güey. No, pues no. Y Tigres fue de los últimos en salir, güey. Me acuerdo, un chorro. Fue un suplicio. Y se iban cerrando todos los grupos. Y yo decía, chinga, pues, ¿cuál de todos va a ser? Creo, no sé si estoy mal, que el grupo de Tigres fue el penúltimo o el antepenúltimo, güey. Entonces ya nada más quedaban como dos o tres opciones. Y el único chido era ese, güey. Ese grupo. Entonces yo decía, güey, que nos toque ese. River, Monumental. Y cuando sale... Hombre, me sacaron de la biblioteca, güey. Váyase, señor. Pero porque sí fue de... Y todos me voltearon a ver. Y me sacaron, me valió queso. Y lo primero que hice fue marcarle a toda esta raza. A Johnny, a Brandy, a Daniel de los Reyes, a Rulo. De que, güey, nos vamos al Monumental. Porque ya no era un tema de si ibas o no ibas, güey. Era un tema de a dónde vas, ¿no? Y... Me acuerdo que cuando dimos el primer pago, güey. Por lo menos Johnny y yo, que éramos los que íbamos con menos lana. O sea, nos volteamos a ver y dijimos, eh, güey. ¿Qué confianza nos tenemos, cabrón? ¿Por qué? Porque si no lo completamos, ya lo perdiste, güey. Y te estás comprometiendo a pagar algo en un mes, güey. Que ni siquiera sabes cómo lo vas a conseguir, güey. Entonces, todas esas experiencias, güey, hicieron que el viaje, al final estar allá, significara mucho más que no haber batallado tanto, güey. No sé. Por eso el gol de Guerrón fue tan importante porque... Digo, se empató uno a uno, lo que quieras. Pero ese gol, ibas ganando, güey. Ibas ganando de visitante en un estadio muy, muy importante de Sudamérica. Un estadio donde se jugó una final de Copa del Mundo, güey. O sea, yo hasta después dije, no manches, güey. Justo donde yo festejé un gol, una persona hace veintitantos años, treinta años, supo lo que se sentía ser campeón del mundo, güey. Y yo estoy aquí, güey, festejando un gol de mis tigres, güey. O sea, los mismos tigres que no le ganaban a nadie hace algún tiempo. O que te ilusionabas cuando le ganabas 4 a 0 al Cruz Azul Hidalgo, güey. Los mismos tigres. Entonces, sí fue muy, muy importante ese viaje. Y yo siempre lo voy a tener como que muy, muy presente.